Pues chicos, bienvenidos a Tlaxcala nuevamente. Oigan, pues prácticamente tienen el récord de asistencia hasta la fecha con todos los artistas que han estado. ¿Cómo se siguen? Pues rompiendo en todas partes. Con su tour, Cliches Tour. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar teniendo por acá en Tlaxcala. Estamos... ¿Sí me escuchan? Claro. Estamos felices de ya empezar. Ya viene un poquito la lluvia, pero creo que esa lluvia es... Nos está bendiciendo esa lluvia esta noche. Chicos, platíquenos cuál ha sido su evolución musical desde Espacio Sideral hasta Respira. Pues ha sido una constante exploración de buscar esa mejor canción, ese sonido que más nos representa en este momento de nuestra vida, en esta etapa de nuestra vida. Y así, como nos representa el último disco, lo que hicimos en ese momento de nuestra vida, así lo que estamos haciendo también de buscar. Oigan, y si Tlaxcala fuera un sabor, ¿qué sabor sería para ustedes? ¡Barbacoa! Pero estilo Clax, ¿cuáles son sus próximos proyectos para este 2024? ¿Habrá nuevas colaboraciones o habrá un nuevo álbum musical? Tenemos... Ambas. Ambas, sí. Así, en corto, ambas. Oigan, con Cliches Tour ya llevan rato bastante y un éxito total por todo, no solamente en México, en varios países. ¿Cómo eligen las canciones? Porque no ha sido el mismo setlist, ya lo han ido cambiando. ¿De qué depende el cambio? Tratamos de que, de que no va a ir como variando dependiendo como la ruta en la que vamos. También para nosotros es divertido cantar canciones distintas cada noche. Hoy también tenemos ahí unas variaciones que esperemos les gusten. Y la verdad estamos como siempre ansiosos de ver qué podemos cambiar del setlist en cada noche. Siempre que sea lo más divertido, tanto para nuestros fans como para nosotros. Listo, chicos. Muchas gracias. La última, la última ya. ¿Hay alguna sorpresa para Tlaxcala? Digo, no, la primera vez que vienen. Sí, va a haber sorpresa. Tenemos mucha música, mucho corazón y mucha energía para poder estar hecho. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.